bien en este vídeo vamos a mirar ya el tema de las interrupciones vamos a hacer una interrupción con flanco de subido o de bajada que cuando yo presione realmente vamos a hacerla de bajada porque ya sabemos que tiene resistencia apurada que cuando yo presione hay un flanco de bajada me cambia el estado de un led va a haber un led que está prendiendo lentamente pero apenas haya el cambio responda a eso son las interrupciones que nos va a permitir hacer muchas cosas prácticamente al tiempo sobre todo teniendo en cuenta que este micro trabaja 300 megabits por segundo entonces arranquemos hablamos el arco gen fila nuevo proyecto si con nuestro microcontrolador vamos a llamarla flanco vamos a guardarla en texas y tengo ya una carpeta creada que se llama franco ahí vamos a guardarla lo que hay que configurar aquí en el arco gen ya les digo que es vamos entonces a los drivers solo los ipo más nada ah bueno puerto serial vamos a andar por el puerto serial listo lo mismo que es la clase anterior vámonos entonces a io puerto b nos vamos a estos dos que son salidas que son el 7 y el 6 en la tarjeta y nos vamos a las entradas al 5 y este es entrada no las quiero ni pull up ni pull down este es 4 es entrada pero en esta entrada vamos a decir que queremos puedo coger la intrusión por flanco de subida o por flanco de bajada vamos a cogerla por flanco de bajada habilitamos una interrupción la vamos a poner de baja prioridad y acá la podemos poner de alta vamos a dejarla de baja pero esto también nos lleva a que tenemos que venir a las interrupciones aquí del microcontrolador interrump le damos acá cogemos este señor y aquí tenemos que buscar yo no hay sino yo ahorita miro que estoy asesorando a alguien de ecuador ahí que me está escribiendo yo lo hago aquí abrito las interrupciones de baja prioridad bien entonces una vez has hecho esto generamos el código voy a cerrar aquí el whatsapp para no recibir mensajes bien listo generamos el código ahorita abrimos entonces el css ah bueno nos faltó algo aquí en el csi 9600 un bit de parada este señor es salida perdón salida el tx listo simplemente eso y generamos código esto lo habíamos hecho la vez pasada de puerto serial así ya una vez generamos código abrimos css todavía está abriendo una vez abierto css fila nuevo proyecto vamos a poner esta variable se va a llamar flanco también igual que la anterior vamos a la carpeta texas blanco está todo listo finish sabemos que tenemos que venir aquí borrar el main venir ahora aquí clic derecho propiedades aquí en arm compiler el include agregamos el workspace de flanco el include hasta ahí no hemos hecho nada respecto a lo que habíamos hecho anteriormente compilemos hay que buscar el soft code y busquemos el mail en este caso vamos a agregar las librerías que hayamos agregado las mismas que teníamos hay una librería que tengo de más después les digo por qué la agregue o si quiere lo hacemos y les explico por qué tuve que agregarla no la voy a agregar ahorita y después les digo por qué es la necesidad de agregarla entonces cuando pusimos el heo y el puerto serial estos dos señores van ahí sin problema después vienen las librerías la de light y la del puerto serial la del puerto serial creo que en este copy paste no las tengo cambiado ahorita las cambiamos entonces enseguida vamos a cogerlas acá estas que están aquí las copio las copio y las pego voy a cambiarla de puerto seria como lo dice la clase anterior por el que nos interesa enseguida entonces aquí para enviar un dato le dijimos que íbamos a poner otro dato un cygne DOM uint32 y va a enviar es el puerto que va a mandar así vamos a llamar así vamos a llamar a nuestra función y aquí va a enviar es el puerto igual está de acá uint uint32 por y aquí va a enviar voy a copiar esto aquí va a enviar es el por entonces eso me lleva a que cuando voy a escribir por el puerto serial tengo que utilizar si es el 1, el 2, el 3, el 4 que tenemos dentro continuemos con el código y esto lo habíamos hecho aquí no hemos hecho nada nuevo voy a copiar esto y lo vamos a analizar antes de while 1 esto es aquí lo pegamos aquí dentro primero inicializamos el puerto iniciamos la comunicación serial enviamos el B iniciando y hay que habilitar las interrupciones y hay que habilitar las notificaciones por el switch 4 del puerto B está claro cuando ya habito la instrucción hay dos maneras de hacerlo guión de piso enable control barra espaciadora me ayudo voy a hacerlo con irq enable o con irq las dos funciones entonces para empezar a trabajar necesito entonces además lo que habíamos hecho antes que son estas tres líneas habilitar las interrupciones y habilitar la interrupción por el de flanco del pin 4 que fue la que habilitamos en el code en el alcon aquí compilo y me salió un error bueno porque cuando voy a enviar aquí se me olvidó algo tengo que ponerle puerto SCI registro 1 está por el puerto 1 va a mandar esta información ahora sí compilamos y ahí sale bien pero nos salen unos errores sobre todo en el enable de interrupciones si yo me voy aquí entonces que vamos a hacer vamos a coger ese enable de interrupciones le damos a dar clic derecho le damos a decir aquí ábreme la declaración y mire dónde está en syscore.h entonces para evitar ese error que realmente no es error porque él lo compila sino una alerta yo le voy a decir que voy a incluir este syscore.h por eso es que en lo que copié anterior no se lo mostré pero no lo hice uno viene aquí y le pone numeral include el sys.h listo cuando quito eso ya quito el error ese de 262 que salía ahí listo ya estamos listo ya se van a crear las interrupciones el programa principal que va a hacer el programa principal va a enviar hola mundo lo mismo que teníamos durante un tiempo vamos a ponerlo más tiempo para que se vea más el efecto de de la interrupción entonces vamos a poner aquí en mi opa le faltaría el wild1 que no lo tengo copiémoslo wild1 en el wild1 este señor lo que va a hacer es que ha enviado hola mundo y va a alterar el pin 7 vamos a ponerlo por 2 segundos cada 2 segundos titila pero como tenemos interrupciones me salió un error ah este hola mundo es igual a este voy a cambiar las funciones esto lo vimos en el curso 3 quiero que mande esto por el puerto este perfecto compilamos ya está bien entonces ahora ojo a lo siguiente nos toca crear la función de interrupción la vamos a crear acá abajo y la voy a copiar y la voy a pegar que voy a hacer cuando se dé la interrupción voy a pegar aquí cuando se dé el geo notification si quiero saber de dónde sale eso yo me voy al geo.c y nos vamos a dar cuenta que hay una función de notificación que se creó por hacer la interrupción geo enable notification aquí puedo escribir mi código pero yo prefiero traerlo al principal vengo al principal y le digo que va a ser cuando yo presione el 4 que fue el que habilite aquí arriba el sitio 4 él me va a cambiar el led 6 esa es la interrupción no importa que esto esté titilando cada dos segundos apenas yo presione debe cambiar este vídeo así funciona una interrupción entonces miremos acá copiemos esto en el programa programemos borrando la memoria programando listo si yo me vengo ahora a este abrimos este experto ahí está cada dos segundos hola mundo cada dos segundos si me voy a la cámara vamos a mirar que hay un led que está titilando cada dos segundos ese que acaba de apagarse dos segundos se prende pero apenas yo presione un pulsador miren que este led cambio de estado lo vuelvo a presionar se apaga se prende independientemente de dos segundos esto es una interrupción que apenas cuando yo haga algo esto cambia en este caso está con flanco de bajada y de esta manera tenemos un proceso lento y un proceso más rápido que no importa cuánto demore el mail principal por interrupción estoy pendiente o haciendo otras acciones estas son las instrucciones de los micropontadores y esta es la forma de hacerlo en los detectives de instrumentos muchas gracias si les gustó el video por favor suscríbanse y nos vemos en una próxima